Para mí, en el exterior y para mí en otras provincias, es un lujo decir que tenemos en Catamarca un centro de investigación de CONICET, en el cual muchos nos formamos. Este ha sido un largo proceso. Estamos regresando a la provincia a través de esta posibilidad que tenemos de incorporarnos al centro de investigación y transferencia. Tenemos la clara conciencia de que nosotros nos debemos a nuestra provincia, a nuestro país. Muchas de nuestras investigaciones son tomadas en el exterior y eso va a la industria. Entonces, nuestro saber es valioso. Lo que nosotros producimos en el día a día tiene mucha relevancia. Tenemos investigaciones en diferentes áreas. Muchas, en este caso, en el caso de nuestro centro de investigación y transferencia de Catamarca, tienen que ver directamente con la provincia. Sabemos que hay una definición del proceso político en pocos días y una nueva etapa que se abre. Vos los planteabas dos modelos de país. ¿Cuál es la perspectiva con un modelo y con otro? En esto es importante diferenciar que un modelo, como les decía, corresponde al pensamiento neoliberal. Es no dar la importancia a la ciencia. Y esa decisión política de no dar la importancia a la ciencia, que es lo que plantea el candidato Macri, va a repercutir en el país, lamentablemente, en el caso de que llegase a ser él el presidente. ¿Podría haber problemas presupuestarios, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que esto es muy importante porque ciencia, tecnología y industria son las bases del desarrollo. Nosotros no vamos a crecer con sustentabilidad si llega a ser presidente Macri con las propuestas que él tiene. Yo he venido siguiendo lo que él propone y la verdad que no tiene sustento. Y él también plantea este hecho de que los investigadores tenemos que exportar nuestros conocimientos, que se va a privilegiar a quienes publiquen internacionalmente, que es lo que nosotros venimos intentando modificar de nuestro sistema, es que todo lo que nosotros hacemos lo apropiemos a nivel local, beneficia a nuestra sociedad, tengamos mejor calidad de vida, mejor educación, mejores productos, mejores procesos.